Y bueno amigos, la ciudad de Hidalgo se prepara para Borderfest, que este año, según el alcalde, servirá para unir a dos países más que para dividirlos con muros. Así es. Bueno, y Yuridia González de Buendia Valle nos cuenta cómo va el avance de uno de los festivales más esperados. Juegos mecánicos, escenarios coloridos, zonas de comida, son sólo algunos de los preparativos para el Borderfest 2019. Es aquí donde miles de personas de ambos lados de la frontera vienen a disfrutar de la variedad de actividades para toda la familia. Sergio Coronado, alcalde de la ciudad de Hidalgo, nos habló de lo que el festival significa para el valle. Momentos en el cual mucha gente habla de muros, mucha gente habla de división. Nosotros lo que queremos hacer es unir a las comunidades, abrirle la puerta a la gente de México, que sepan que queremos construir un puente de conciencia en vez de división. Un evento que año tras año trae diferentes temáticas en cuestión de cultura. El alcalde detalló en qué país se van a enfocar este año en Borderfest. Ya con 43 años de tradición en la ciudad de Hidalgo, Texas, Borderfest es un festival el cual celebra las diferentes culturas, los diferentes países del mundo. Este año vamos a celebrar el país de India. También vamos a tener una parte de la cultura de India que se llama Holi. Es un festival de colores donde se tira polvo, la gente con la música baila y adentro vamos a tener a Banda MS. Este es un evento familiar. Coronado comentó que el viernes se presenta al cantante internacional Juanes en el escenario exterior, el sábado Prince Royce, y cerrarán el domingo con la presentación de Ramón Ayala. Pero, ¿cómo se sienten los residentes de Hidalgo con los preparativos de este gran evento? Escuché que se pone padre, que es como una feria, que vienen muchos artistas, que creo que incluyen culturas. Pues se me hace que es como incluyente, o sea, porque aquí en Estados Unidos hay muchas diferentes culturas, y eso se me hace como padre, que incluye a todo el mundo, no nada más una sola. Algunas personas esperan este día con mucha emoción. Pues al ir al Border Fair se va a divertir bastante, y pues aquí en Hidalgo estamos esperando ya que llegue, porque es la única fiesta que tenemos al año, y pues en verdad sí nos divertimos mucho. Se espera que asistan entre 50 y 60 mil personas durante el fin de semana. Kiorida González, Somos El Valle, Noticias a las 9.